Ladybug si fuera de Marvel, no sé qué es esto, la Ladybug que es como mitad hombre araña, me gusta, se ve como que tiene superpoderes, amiga triunfadora la Marinette, imagínense que tuviera en Marvel, ahí sí, con presupuesto mi amor, hola, así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar las transformaciones más inesperadas de Miraculous, me encanta este programa, pero sí, si les gusta este video no olviden darle deditos arriba y también suscribirse al canal, hacer clic allá abajito, no se olviden también pasar por nuestro nuevo canal de videojuegos Baby Mar, y también suscríbanse a este canal, y sí, por ahora, vamos a comenzar Miraculous Ladybug, mezclada con la Sailor Moon, oh por Dios, siento que esto es lo mejor de dos mundos, si se termina pareciendo a Sailor Mars, va a ser mi scout favorita Ustedes saben que yo amo a Sailor Mars, si siguen mi canal de videojuegos, lo saben, y si vieron mi house tour donde les mostré todo mi cuarto de videojuegos, también lo saben Si quedó igualita a Sailor Mars, quedó incluso mejor, la amo Aquí la Marinette Millonaria, ay Dios mío, le van a cambiar todo el outfit, esa ropa, ese cuerpazo Marinette, una mujer que se puede comprar en la Beverly Hills No sé, que está bañada en oro, literal, pues, wow, miren el maquillaje, como se lo están haciendo las pestañas, me encanta Ay Dios, hasta le van a cambiar el peinado, wow, miren el pelo súper largo No sé, déjame ver el pelo, porque el pelo estaba como que iba bien, pero después iba como que, eh... Los diamantes, ajá, es necesario diamante, por favor La Chanel, uh la la, cosa de marca, bien millonaria, mi siela ¡Oh! ¡Qué bien quedó! Lame, Adrienne, de lo que te pierdes, papi ¿Y qué pasaría si Marinette y Luca tuvieran un hijo? Oh, Dios mío, a ver cómo sería Ay, los ojitos bonitos Ay, la melena sería así como que azul ¡Oh! ¡Qué! ¡Esta sería la hija más hermosa! Ok, a mí esto me gustaría Un makeover para la lila, ajá Maquillaje para ti, para acá, para cuya La pestaña, la ceja, el delineado Oh, hasta el outfit Siento que ella sí necesita como un cambio de look, así como un refrescamiento ¡Wow! ¡Qué bien quedó! Parece como una brax, la me Lila como una chica mala Me gusta como las transforman en chicas malas, así como, sí, me gusta ese estilo Ay, las cejas se las pusieron como para arriba Aunque Lila ya es como una chica mala, ustedes saben, esto es más como que la están haciendo vaquera ¡Wow! ¡Mira esos super pantalones! ¡Oh! ¡Y la pestaña! Me gusta ese maquillaje Hermoso, excelente servicio Quedó súper bien Amiga, no me gustó, me encantó Aquí haciendo la Ladybug masculina ¡Wow! A ver, va a ser un hombre ¿Qué? Se ve muy bien Igual está chipeable con el Cat Noir La Ladybug como Bella Porch Nunca había pensado en esa combinación, pero me gusta la idea Acá, aquí le voy a poner el tatuaje que tiene la Bella Ay, mira, los labios ¡Oh, wow! Los labios sí se parecen a los de Bella Ahí veo la similitud Quiero ver el peinado ¡Sí! Ay, no, y susta la cara que ella hace con los ojos para arriba Así como, yo no puedo hacer eso Bella Porch tiene como un super poder que ella hace la cara esa que ella hace Y yo jamás la voy a poder hacer Aquí esta mezcla de Ladybug ¡Uh! Me gusta Como si fuera de My Hero Academia Queda súper bien animada así Quedó muy bonita ¡Oh! Aquí el Adrian, el Cat Noir Pa' vete ¿Qué le hicieron en esa ceja? ¡Wow! Ah, no, sí, que lo llevan para la peluquería, papi Hasta un tatuaje Marinette para siempre, me gusta ese tatuaje Amigo, Adrian, qué bien quedaste La Alia Ay, Dios mío, Disney va a estar temblando viendo este video ¡Oh! Me gusta como le puso los lentes ¿Qué? ¿Y el maquillaje? ¡Uh! Los blue jeans ¡Wow! Demasiado detalle Miren la super uña No, sí, hasta los anillos ¡Oh! Le puse tú un collar Mindo viendo este video como que Eh, a taparla Aquí van a hacer a la Chloe costosa Aunque Chloe ya es costosa, mi amor Aquí le pusieron un traje ¡Ajá! ¡Fabulosa! Dijeron, si eres costosa te vamos a arreglar esas cejas, mami ¡Oh! El secado de pelo Tú eres una mujer costosa Tú eres para la peluquería Tú te haces reflejo ¡Oh! ¡Wow! Extensiones de pestañas Bella Quedaste triunfadora ¡Mua! Aquí la Marinette Y adiós transformada ¡Uh! Le están soltando el cabello ¡Uh! Cambio de look ¡Oh! Le van a hacer ese super vestido ¡Wow! Amiga La que va para la cita Pues la que va para un baile ¡Wow! Me encantó el vestido Se ve costoso Haciendo mis propios personajes de Miraculous Aquí está, si yo Línea para acá Línea para allá ¡Ajá! Amigo Me estresa como lo ponen tan de cerca Pues como que no veo lo que estás haciendo Todavía confía en el proceso Para ver qué tal sale esta cuestión ¡Ay! Son como perritos ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Me encantó! ¡Oh! No, sí El Shrek y la Ladybug Esto es una combinación como un poco extraña Pero vamos a ver qué tal sale esta cuestión ¡Ajá! Le van a poner así la pierna como la mía Pues así Los perniles No sabía que esto iba a ser tan difícil Y ahora la pusieron verde La pobre Miraculous Pero después Me tomé un café Y ya Se puso creativa nuestra amiga ¡Oh, Dios! ¡No puedo creer que están mezclando estos dos personajes! ¡Funcionan! Es como que Ladybug funciona con todo el mundo La Ladybug oscura ¡Ajá! ¡Ajá! Esto es lo que me gusta a mí ¡Dios mío! Le van a hacer estos cortes ¡Ulala! ¡Oh, wow! Toda dark ¡Ay! Yo no voy a hacer Ladybug Va a parecer más como Cat Noir ¡Me encanta! Parece como una gatúbela ¡Ay! ¡El pelo largo! ¡Sí! El pelo largo le queda demasiado bien a la Ladybug Y esos poderes que le salen de la mano Parece como de Free Fire Ah, se pintó la boca así ¡La amé! Esta quedó excelente ¡Me encantó! ¡Oh, Dios! Este me gusta ¡Wow! Este Luca está quedando demasiado bien Ahora voy a hacer simp de Luca No, sí, el Luca rockero ¡Wow! Me encantan esas cadenas ¡Oh! ¡Luca! ¡Oh, wow! El Cat Noir Amigo Lo están poniendo así más fortachón ¡Ajá! Lo están poniendo como más pacho ¡Señor! El último grito de la moda pues ¡Uuuh! Como con más estilo Ah, hasta los ojos se lo ponen como más fieros ¡Yuuu! ¡Ah! Hasta reflejos le hicieron al Cat Noir Lo llevaron para la peluquería Esto parece literalmente como una cosa de moda No sé A veces cuando ponen muchas cosas de moda Queda como un poco extraño Así como Eh... No sé si me gustaba más el antes Cat Noir quedó como la tubuela ¡Ja, ja, ja! Aquí mezclando a Adrien con Billie Eilish ¿Qué? Siento que es una combinación extraña Pero al mismo tiempo como que tiene perfecto sentido A ver, ajá Los pelitos Pero la Billie Eilish de pelo negro con verde Porque la Billie Eilish nueva rubia Como que no la comprendo Yo como que Billie No comprendo que está pasando en esa cabeza ¡Guau! ¡Excelente! ¡Se ve súper bien! Marinette Dark ¡Ajá! Esta es mi Marinette preferida ¡Mua! Las uñas negras ¡Ajá! Es necesario Por favor ¡Ah! El pelo largo Sí, mami ¡Ajá! ¡Bella! ¡Uh! Más pestañas Más pestañas por favor Necesito más pestañas en esta vida ¡Ay! Le amo poner hasta la boca negra ¡Oh, guau! El outfit Una media ¡Oh! ¡Qué hermosa! Amo a Marinette Dark Necesito capítulos especiales Solo con Marinette Dark A ver a la Chloe El antes y el después Chloe Estos pantalones no nos gustaron Esta camisa no nos gustó Te tengo que poner más fashion, Chloe ¡Oh, guau! Ajá Los lentes Eso no es fashion Vamos a arreglar desde pelo Para la peluquería nos fuimos La que se puso extensiones ¡Mami! ¡Ah, no! Sí, las medias y todo Fashion ¡Oh, guau! El delineador A la mascarilla No puede faltar Para que estés a la moda actual ¡Bravo! ¡Oh, Dios! Nino transformado Es que él se tiene que transformar Porque si los demás Todo bien cool Y él atrasado ¡Ah! Hasta los audífonos Se los están transformando ¡Nino! ¡Qué detalle para el pantalón! Dios mío Es que la gente que es artista Es artista Se los estoy diciendo Si no han visto mis videos De arte nivel Dios Tienen que ir a verlo Esa gente sí que es creativa Nino siento que se está pareciendo Un poco como a Daddy Yankee Nino que está agarrando ahí ¡Ah, es el teléfono! ¡El teléfono! Me puse nerviosa Yo como que ¡Nino! ¿Qué sucede? ¡Ay! Ahí está hablando con su ¡Ay, ya! Adrienne y Marinette En una boda Y Chloe molesta ¡Oh, oh, Chloe! Aquí Marinette ¡Ay, me encanta! Se casaron por fin ¡Dios mío! Así sea un dibujo Por fin se me casan ¡Qué! Se ve hermosa como novia Es una novia soñada ¡Mírenla qué bella! Ay, me encanta ese maquillaje Que le hicieron Así como bien romántico ¡Ah, guau! El manicure Ajá Las joyas El brillo ¡Qué lindos quedaron! Y la Chloe Pues olvidada ¡Adiós! Aquí la transformación ¡Oh, guau! Amiga Te van a poner darks otra vez Me gusta ese outfit Me encanta cuando le ponen el pelo largo Dicen extensiones ¡Mua! ¡Ay, la mascarilla! ¡Qué! Me gustó Para allí, para el mercado Está súper bien La Moana Que la van a transformar En el Cat Noir ¡Ay, Dios! ¡Oh, Moana! Pero mami No seas todo esto escondido Yo siento que el traje de Cat Noir En verdad le queda bien A cualquier persona Ahora me quiero como disfrazada De Cat Noir yo ¡Guau, Moana! Ese maquillaje Ese delineador ¡No, sí, la gatúbela! Quedó increíble, Moana Ladybug de hombre El corte de pelo ¡Adiós! ¡Ay, le meten así la cara Así como ¡Ay, ay, ay! Más masculina ¡Ah, no, sí! Le cambian hasta el traje ¡Señor! ¡Sí! Ya parece como un hombre ¡Ok! Este está bien Está bien Me gustó más el otro hombre Pero este está ok Ok, lo veo como el hermano de Marinette Aquí mezclando Emily in Paris Con Marinette ¡Oh! Me encanta esta combinación Siendo que está perfecta Así bien parisinos Aquí el outfit Mi amor Pero la están poniendo más flaca Porque esa mujer ya está bien flaca Ahora un outfit así como Más real Como más a la moda ¡Qué bonita quedó! ¿Cómo se vería a Marinette Con proporciones realistas? ¡No! ¿Quién quiere ver eso? Le van a poner los ojos súper pequeños Seguramente ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Los ojitos chiquititos ¿Qué le están haciendo a la pobre Marinette? ¡No! Si yo quisiera ver gente real Yo estaría viendo gente real Yo quiero ver un dibujo animado Y quiero ver dibujos bellos y perfectos Por eso yo veo a mi Marinette ¡Oh, no! Chloe Chloe es muy Cristina A ver, Chloe Cambio de look Le van a poner un vestido ¡Oh, wow! En verdad está hermoso ese vestido ¡Ay! Una abertura en la pierna Así como ¡Wow! ¡Espampanante! ¡Amiga! Te ves muy bien, Chloe Te ves hermosa Aquí le van como a cambiar los colores ¡Ay, mira! Si ahora la Marinette es rubia ¡Ay, qué tal! No sé Quedó como rara ¡Oh! Pero él se ve súper bien Aunque ahora me recordó Como un poquito a Luca No sé Ella no me gustó tanto Pero él Veinte puntos Pero sí, amorcitos Ahí lo tienen Espero que disfrutaran este video Nos vemos en el próximo Besos ¡Chao! ¡Adiós!